Nos encontramos en el hotel más emblemático aquí de la Costa del Sol, Harrod, y aquí vamos a vivir festivales de música increíbles. Hoy se presenta uno de ellos, que es Oasi, y tenemos a Tone, que nos va a presentar un gallego con mucho espíritu de música, y este festival va a romper aquí en Marbella. Empezamos temporada de primavera con muchas cositas y nos encanta aquí en la Costa del Sol para que todo el mundo se lo pase bien, se divierta. Él nos lo va a contar. Bueno, Tone, tienes un apellido que todavía no me he quedado muy bien con él, ahora me lo vas a repetir. Guimarães, Guimarães, es un apellido portugués. Yo soy gallego, pero el apellido es portugués. Bueno, vamos a tener un festival que va a romper aquí todos los planos de la Costa del Sol. Cuéntame un poquito, porque tú eres el alma, el alma que va a ser posible que estemos hoy aquí en esta presentación para dar información a todos nuestros telespectadores. Cuéntame un poquito cómo ha sido, cómo ha surgido esta idea y decir vamos a Marbella. Pues bueno, esta idea parte desde antes de la pandemia. Nosotros habíamos hecho ya unos eventos aquí en Marbella multitudinarios con artistas como Anuel y Ozuna y fue todo muy bien y teníamos planteado hacer este festival de música antes de la pandemia. Se paralizó todo. El año pasado ya pudimos celebrar el Reggaeton Biz Festival aquí en la Finca de la Caridad con todo el apoyo del Ayuntamiento y gracias al éxito de ese evento pues nos han abierto las puestas a que podamos hacer un festival con muchos más eventos, eventos multitudinarios, con entradas para todos los públicos en los cuales queremos reforzar diferentes estilos musicales que no suelen venir aquí a Marbella y traer un tipo de artistas pues que no es habitual verlos aquí. Entonces por eso es una plaza completamente fundamental ocupar en Marbella por el tamaño de los eventos que vamos a hacer y los artistas que vamos a traer y creemos que con el apoyo del Ayuntamiento de toda gente de Marbella será algo fenomenal. Bueno, me dice varios estilos, pero ya me tienes que desvelar un poquito lo que vamos a ver para tener aquí toda la información que la gente que se interese y ya luego hablaremos también de la venta. Sí, claro, pues mira, vamos a presentar cuatro eventos, cuatro eventos diferentes con cuatro estilos diferentes. El primer evento que presentaremos es el Reggaeton Biz Festival, que es un concepto de festival de música urbánica, música reggaetón, todo lo que escuchan los jóvenes hoy en día, lo que está más de moda. Después tendremos un concierto del Rey de la Bachata, de Romeo Santos, que viene a hacer cuatro soldados en el Within Center de Madrid, a hacer un récord histórico en Madrid y viene y se presenta aquí en Marbella en un evento multitudinario. Después tendremos un festival de música indie, que tendremos artistas más potentes de este estilo musical como son Leiva, Guitarrica de la Fuente, Dorian, entre otros. Y después vamos un poquito a los años 90 con I Love Nighties, que es una fiesta temática de los años 90 con la música de aquella época y con los artistas que renoman esa época. Como veis son cuatro estilos completamente diferentes, estilos y conceptos que no se suele ver por aquí y como decíamos antes, pues abierto a todo tipo de públicos. Bueno, la verdad es que organizar este concierto, este festival a este nivel, será complicado, ¿no? ¿Cómo son todos los preparativos? ¿Cómo es mover a tantos artistas tan importantes como los que van a venir aquí, que imagino que ahora tienen todo ya cubierto para la temporada, ¿no? ¿Cómo es este trabajo que es el que a ti realmente te mueve, te gusta? Pues la verdad que no es fácil, no es fácil conseguir a estos grandes artistas que confíen en el proyecto, confíen en el espacio sin haberlo conocido y sin tener una base anterior. Pero bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en el mundo de la música, entonces gracias a eso han confiado en nosotros, nos han dado la oportunidad de posicionarse con nosotros este año en Marbella y después de mucho trabajo, de muchos equipos, de esfuerzos, de gente propia, del ayuntamiento y el apoyo que hemos tenido por todas las partes, hemos conseguido traerlo. ¿Es la primera vez que mueves este festival aquí, en la Costa del Sur? No, como comenté antes, pues nosotros ya habíamos hecho aquí en La Cañada dos conciertos multitudinarios, y el año pasado hicimos en el mismo recinto de la Caridad el Reggaeton Miss Festival que lo hicimos con una edición espectacular. ¿Cuánto público espera que vengan a este festival? Bueno, como son varios... Pues no lo sé calcular ahora mismo, pero entre todos los eventos, pues más de 80.000 personas, yo creo. Vamos a hablar también de la venta de entradas, de cómo se puede... Si es a través de aquí, del hotel o a través también de internet, que me imagino que sí, ¿no? Sí, nosotros, bueno, las entradas se lanzan el próximo día 27, a las 12 horas, ¿vale? Y se pueden hacer a través de la web del festival, que es oasismarbellafest.com, o por las tiqueteras como el Corte Inglés y Ticketmaster y C-Tickets. Nadie se va a quedar sin entrada, ¿no? Porque está muy repartida, ¿no? Vamos a recordar también fechas. Pues las fechas empezaremos en julio, el primer fin de semana, el 8 y 9 de julio tendremos el primer evento, el segundo es el 15 de julio con Romeo Santos, el tercero el 29 de julio, y el último programado a día de hoy es el 11 de agosto. Romeo Santos me va a encantar, este me apunto ya, vamos a la agenda, ¿no? Y bueno, la verdad es que son fechas que están programadas ya, el verano está aquí todo el turista, ¿no? Me imagino que también eso influye mucho en que esté aquí ya esto todo apretado. Además que a la gente le encantan estos conciertos, ¿no? Hay que mover, ¿no? Hay que mover. Sí, la verdad que la otra vez que hicimos los eventos tuvimos una respuesta muy buena de todo el público de Marbella y todo el público que viene a veranear aquí, y la verdad que sí, que hay que ofrecerles este producto y que vengan con nosotros a bailar. Bueno, este hotel es mucho de estilo de rock, ¿no? Yo decía, bueno, aquí en el hotel, bueno, vaya y hoy hacé la presentación, que además vendrá el teniente alcalde y todo, ¿no? Vaya a hacer una presentación, que también vamos a ver imágenes quizás. Sí, tenemos un vídeo promocional del espacio, de lo que va a pasar allí, de los artistas, que después de la rueda de prensa pues lo desvelaremos y ahí veremos toda la información y después cuando mandemos la nota de prensa la gente podrá acceder a ese vídeo informativo y hoy activaremos todas las redes sociales, las campañas y hoy se activará todo a partir de que comience, de que acabe la rueda de prensa. ¿Qué foro tenéis de venta de entradas? ¿Hay un aforo limitado? Sí, tenemos un aforo a día de hoy de unas 15-20.000 personas por evento. Bueno, pues, ¿quiere decir un llamamiento a que todo el mundo que esté interesado, que haga vuestra página, que vea todo lo que hacéis? Sí, pues, mira, yo hago un llamamiento a que nos sigan en las redes sociales, que será Oasis Marbella Fest, ¿vale? Porque ahí podrán tener toda la información necesaria, entonces, si nos siguen ahí, pues tendrán todo y tendrán los enlaces a todo lo que crean necesario. Creo que tenemos que apostar por el arte, los artistas han pasado época muy mala con esto de la pandemia y hay que apoyar hoy a todos estos artistas, así que cuanto más personas venga, mucho mejor y a disfrutar. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias a vosotros por el apoyo.